Buenas tardes, como parte de nuestras entrevistas a pacientes del protocolo Life Escozul, hoy entrevistamos a Eduardo, paciente nuestro por más de tres años, con un diagnóstico inicial de cáncer de pulmón, con el cual se cumple una dualidad, ya que también es médico y trabaja con nosotros dentro del grupo médico del Grupo Life Escozul, o sea que nos toca también por un lado sensible, ya que es un compañero nuestro. Empezaste con nosotros en diciembre... El tratamiento con Escozul lo empecé específicamente el 14 de febrero del 14. O sea que prácticamente estuviste casi 10 meses, 8 meses, con el Escozul antes de ir a operación. ¿Por qué decidiste operarte? ¿Qué pasó que decidiste operarte? Me lo diagnostican en diciembre del 13, y empiezan toda una serie de investigaciones, tú sabes lo que es el citiscan, el pescan, la biopsia, diopositivo, a ver el tamaño del tumor, que era de 3.5 centímetros en el lóbulo superior del pulmón derecho, con metástasis en medio del cirujano, el cirujano, me recomienda hacer quimioterapia neoadjuvano, o sea con el objetivo de disminuir el tamaño del tumor y eliminar las metástasis de ser posible. Este tratamiento empieza en marzo aproximadamente del 2014, pero ya desde febrero ya yo empecé a tomar el Escozul, me dan 30 radioterapias y me hacen 7 quimioterapias, y en noviembre del 2014 me hacen la cirugía, la cual, la pieza anatómica, o sea, me hacen una lobertomía superior derecha, me sacan el lóbulo superior del pulmón, más todos los ángeles mediastinos, que lo mandan a patología, y patología da que todo está negativo, o sea, no había nada, ninguna célula cancerígena en ese momento. Después de ese resultado, yo me mantengo tomando el Escozul, y me mantienen los controles periódicos con Sintiscan. En septiembre del 2017, vuelve a aparecer otro tumor, ahora en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, me vuelven a hacer todo el proceso, el Sintiscan, el Pescan, la Biosia, y la Biosia da como resultado otro adenocarcinoma, pero que no parece metastásico, sino que parece otro primario. Este, en este caso, como yo estoy en controles periódicos, pues, se coge muy a tiempo, o sea, estaba, medía 1.1 centímetro y no había ninguna metástasis. De ahí para acá me dan 30 radioterapias de nuevo, vuelvo a empezar con la quimioterapia, y en el último Sintiscan, el control, el tumor había disminuido de tamaño a 0.6, o sea, que el tratamiento está haciendo efecto. Quiero, en este punto, porque muchas personas van a oír esto y van a decir, bueno, entonces, tu mejora se debe a la quimioterapia, a la radioterapia. Quiero profundizar un poco sobre este tema. Es decir, desde tu punto de vista del médico, ¿qué impacto crees que el Escozul haya tenido en tu tratamiento? Yo creo que sí, yo creo que sí que el Escozul funciona, porque es que yo, en la misma consulta de quimioterapia, veo muchos pacientes, o sea, todos los pacientes no son iguales, ni todo el mundo reacciona igual, pero muchos pacientes con el mismo diagnóstico que yo, incluso con tumoraciones en pulmón sin metástasis, que hicieron el mismo tratamiento que ellos no resolvieron. En el grupo de pacientes que está en ese centro médico haciéndose el tratamiento, el único que utiliza el Escozul soy yo. Y yo creo que sí, que ha sido fundamental en el tratamiento, independiente de que uno hace todos los tratamientos convencionales. Es lo correcto. Pero este tratamiento, yo estoy convencido de que funciona. Me llamó la atención algo que dijiste, del grupo con el que iniciaste en la clínica, y hubo personas con el mismo tipo de cáncer que tú, con el mismo grado, incluso... Que la evolución fue tópica, la evolución fue hacia más metástasis, e incluso varios de ellos, los dejé de ver, me imagino que... Es decir, con el mismo tipo de tratamiento quimio y radio. Efectivamente, con el mismo tratamiento. Durante este período, desde que iniciaste con nosotros, ¿cuántas veces te hemos aumentado la dosis? Cuando empecé con el tratamiento, empecé con una dosis baja, fui aumentando la concentración de la dosis, y hasta, o sea, hasta que se vio que dio resultado. Ya que me operaron, que no hubo más nada de eso. Entonces me mantuve con esa dosis estable durante mucho tiempo, hasta que ahora aparece este. Entonces, ya desde que me diagnosticaron en este caso, ya me han aumentado la dosis dos veces. O sea, la concentración dos veces. Y aumentando la concentración, fíjate, el tumor ha disminuido de 1.1 a 0.6, o sea que está haciendo efecto. Claro, nosotros en este protocolo siempre lo llamamos protocolo de dosis crítica, porque uno empieza, generalmente el paciente empieza con una dosis, y a medida que va evolucionando, que vamos sintiendo su evolución, que vamos viendo, comprobando su evolución, empezamos a aumentar paulatinamente esta dosis, esa concentración, buscando perfectamente un punto crítico en el cual el tumor empieza a responder. O sea, empieza a disminuir, empieza a disminuir su actividad, empieza a encapsularse, o empieza a haber un desarrollo mucho más lento de la enfermedad. Dime, dime, Guato, durante este periodo de tratamiento, desde el 2013 hasta la fecha, estos cinco años, ¿has tenido alguna limitante? Nada, nada, absolutamente. Absolutamente. Lo que sí te puedo decir es que independiente, porque esto sí no tiene nada que ver con la quimioterapia ni con la radioterapia. La radioterapia, te estoy diciendo, fueron un periodo de seis semanas y las quimioterapias duraron aproximadamente la primera vez dos meses. En este caso se ha sido un poco más. Pero generalmente las quimioterapias lo que hacen es que te disminuyen el sistema inmunológico. O sea, ellas atacan a las células de crecimiento rápido en el organismo y las células del sistema inmunológico son de crecimiento rápido. Entonces, muchos pacientes con quimioterapia lo que hacen es que tienen infecciones a repetición, tienen incésis en la piel, tienen otras cosas. Yo nunca me enfermo. O sea, estoy enfermo de cáncer, pero yo no me enfermo de otra cosa. A mí no me da catarro, a mí no me da nada absolutamente, nada absolutamente. Y yo considero que es el efecto secundario. O sea, no tuviste ninguna de las afectaciones o efectos secundarios que la mayoría de los pacientes presentan con la quimioterapia. O sea, sí, un poco de decaimiento, un poco de náusea. Que eran normales. Las cosas normales, pero lo que te quiero decir, con el tema este de la depresión del sistema inmune, que hayas infecciones a repetición, estas cosas, en ningún momento. Dejaste en algún momento de tomar el medicamento. No, en ningún momento. ¿Te llegó, en algún momento te llegó tarde? ¿Tuviste algún problema con la distribución? Siempre, siempre lo tuve ahí. Siempre al momento, pero lo necesité. Yo sé que esto es una enfermedad compleja. ¿Cómo lo asumió tu familia? Es decir, ¿cómo sientes que ellos fueron parte, es decir, entendieron que el escursor también jugaba un papel en tu salud? Efectivamente. Mi esposa trabajó muchos años en salud también. Ella tiene conocimiento. Mi hija es licenciada en enfermería. Todo el mundo está muy esperanzado que con este tratamiento yo vaya a salir adelante. Te digo, porque muchas veces nos contacta el paciente y la familia, en vez de apoyar en este sentido, siempre tiene un aspecto negativo, ¿no? En este aspecto. Y siempre nos gusta dejar claro que en estas conversaciones de desarrollo protocolo, la familia tiene que ser partícipe. Es decir, uno tiene que explicarle a la familia que pueden esperar con el paciente, cómo deben vigilar la sintomatología del paciente y mantenerse en contacto con nosotros. Porque a veces las personas no se mantienen en contacto con nosotros. Es decir, tú lo sabes, la importancia que tiene el contacto con nosotros y la importancia que tiene para ir aumentando la dosis, ir aumentando esa escala de dosis. Es necesario que el equipo médico y el equipo de biólogo que trabaja en la EF-COSUR tenga conocimiento de la evolución del paciente en todo momento porque es lo que va a garantizar que se le pueda aplicar al paciente el tratamiento que va necesitando en cada momento de su evolución. O sea, no es que tú te tomes ahora 1, 2, 5, 10 fracos, 20 fracos del medicamento y después no lo uses más o lo tomes como tú quieras. No, no, no. Eso no funciona así. Esto es un tratamiento que hay que, o sea, llevarlo al pie de la letra como todos los tratamientos. A ti te diagnostican una diabetes y tú no usas la insulina, por supuesto vas a morir de una hiperglicemia. Y esto es lo mismo. A ti te diagnostican un cáncer, si tú usas el EF-COSUR como es, yo pienso que muchas personas van a resolver. Muchas personas van a resolver. Ahora déjame hacerte una pregunta un poco. También depende, y es para no crear falsas expectativas en las personas, del momento en que se coja la enfermedad. Porque hay momentos en que hay enfermos que ya están en una situación y entonces los familiares también se crean falsas expectativas. No es una cosa maravillosa, es una cosa muy buena, pero que tiene su... Claro, nosotros siempre trabajamos en informar... Hay gente que ya tiene, no sé, mentástasis cerebral, mentástasis hepática, mentástasis... Ya es imposible casi. Se le puede alargar la vida, se le puede mejorar la calidad de vida, pero tampoco es... Esa es parte del protocolo cuando hablamos con los familiares, de decirles en la evaluación qué exactamente pueden esperar y qué no. Evitar las falsas expectativas es algo fundamental desde el inicio. Decir realmente lo que vamos a buscar, lo que podemos lograr, lo que hemos visto, que hemos logrado en nuestros pacientes, en otros casos. Por suerte, tenemos una base de datos amplia que a lo largo de estos últimos 10 años son más de 1400 casos que tenemos de referencia y nos permite crear toda una estructura de conocimiento alrededor del tratamiento. Déjame hacerte una pregunta, ya que es un poquito más dura. Ser un paciente de cáncer y tener que trabajar con nosotros en este tema, es para ti un conflicto, es decir, estás lidiando también con otros pacientes que están enfermos igual que tú y a veces es un poco difícil este tema. Siempre te preguntamos, siempre te consultamos cómo te sientes, cómo llevas el tema, cómo te va. Sé que es una situación un poco delicada y quería ver tu punto de vista en ese sentido, ya como médico y como ser humano también, que tiene que, además de estar en esta situación, tener que apoyar a otros pacientes o analizar la información de otros pacientes. Yo pienso que desde mi perspectiva yo estoy más sensibilizado con los pacientes por el mismo hecho de ser yo paciente también. O sea, en un momento determinado a veces tú sabes, ves un caso de un niño, una persona joven, te da un poco de eso, pero al ser yo un paciente yo sé que esto le va a mejorar, le va a resolver el problema. Estoy muy esperanzado, la verdad. Pienso que todo el que logre incluirse en el protocolo tiene muchas, muchas, muchas más posibilidades de mejorar, de incluso curarse que las personas que desgraciadamente por desconocimiento o por otras causas no tienen acceso al médico. Yo, como te decía, ha sido, bueno, ha sido realmente un placer tenerte hoy. Es parte de nuestro protocolo, de nuestra idea de llevar a los pacientes que no nos conocen, que vean las interacciones. Hoy, desgraciadamente, te tenemos a ti. No quisiera que fuera así. Quisiera poderte haber entrevistado como médico, que es parte del equipo que analiza los casos. Me toca entrevistarte como paciente y referirme a ti, porque te conozco hace más de 20 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Que ha sido una suerte, la evolución, si le ha sido muy buena la evolución que has tenido, si no suerte tenerte como parte de nuestro equipo, por tu nivel de profesionalidad. Y agradecerte una vez más el tiempo por esta entrevista y esperamos que cualquier duda que las personas tengan puedas contestarla tú directamente una vez que estemos en la transmisión. Bueno, para servirte siempre, Ariel. Y si esta entrevista y estas palabras mías sirven para que personas que han oído hablar del escosur y no se han decidido porque piensan que o que no les va a resolver o que el cáncer no tiene cura, el cáncer sí tiene cura. Y si con estas palabras logramos que más personas entren al protocolo y más personas usen el tratamiento, al final va a ser una cosa buena porque muchas personas se van a escapar de esta terrible enfermedad. Para eso estamos trabajando. Bueno, Dodo, muchísimas gracias, que tengas un buen día y estamos, bueno, trabajamos todos los días juntos, así que no es que estemos muy en contacto, que digamos. Nos vemos entonces. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.